... Hoy los piquetes están informando, están sobre todo ayudando a aquellas personas que quieren hacer huelga y no pueden porque la expresionan los empresarios la puedan hacer y en ese sentido el gran transporte tiene que saber que hoy estamos en huelga y que no van a poder entregar sus mercancías porque las empresas no van a estar abiertas para que entreguen sus mercancías. Por lo tanto a mí me parece que es una provocación que sabiendo como saben que las empresas van a estar en huelga, que Mercabarna va a estar en huelga, que el resto de centrales distribuidoras van a estar en huelga, que se paseen por los polígonos, me parece que es gratuito y que lo mejor que podrían hacer es retirarse y respetar el derecho de los trabajadores a hacer huelga. No es posible que en este país se cambie la constitución en 24 horas, no se sabe muy bien para qué, o sí se sabe para qué, sencillamente para que el señor Merkel esté tranquila. Y mientras tanto continúen saliendo personas de sus casas echadas por los bancos a los que hemos rescatado y a los que les hemos dado nuestro dinero. Por eso yo creo que esta huelga será una huelga laboral, pero también muy ciudadana, porque hay que acabar con estas políticas. Y yo creo que además esta es una huelga especialmente importante. Hacemos historia. Nunca en el espacio europeo se hizo una huelga general con tantos países a la vez. Gracias.